Hola, hola amigos, ¿cómo están? Contanet por aquí una vez más con una buena noticia para aquellos que tienen o invirtieron sus dineros en la empresa Telexfree aquella empresa que quebró y luego de eso hubo el proceso de reclamación y hay una posible segunda devolución así que revisen sus correos por favor si no los encuentran en sus correos recibidos, en su bandeja de recibidos, váyanse a spam váyanse a spam vayan a spam yo como ya lo recibí, yo lo tengo clasificado dentro de un grupo de una categoría de Telexfree entonces ya tengo aquí este correo de aquí amigos este que llegó hoy a la madrugada hoy 21 de septiembre hace 17 horas mírenlo revisen sus correos si ustedes ya recibieron una primera devolución aquí tenemos una una posible devolución en los próximos días ya como siempre viene el correo en inglés pero es fácil traducirlo aquí o en el traductor de google como ustedes gusten el anuncio dice dice que es un anuncio sobre la segunda distribución se librará una segunda distribución de aproximadamente cuatro y cuatro y medio centavos por dólar de las reclamaciones permitidas de clase 3 alrededor del 30 de septiembre del 2022 si es necesario actualizar su información de contacto o de pago inicie sesión y realice cambios en el pago oficial del fideicomiso en el portal ubicado en payments.telexfreeclimes.com el agente de distribución utilizará la directiva de pago que se muestra en el portal de pago a partir del 23 de septiembre de 2022 así que si quieren actualizar su información de contacto o la de pago recuerden que la vez pasada nos pagaron a través de tarjeta Master Mastercard o Visa entonces si quieren cambiar pueden ingresar aquí con su usuario y contraseña recuerden que su usuario y contraseña su usuario y contraseña nos vino en el año 2020 con esos datos ustedes pueden acceder a a modificar y actualizar sus datos tanto de contacto como de pago si no recuerdan donde les voy a indicar donde está ubicado el usuario y contraseña para ingresar acá a 2020 en este correo donde dice bote your client aquí va a tener un número de reclamación ese es el número de reclamación en ese correo está tu usuario y contraseña espero que no lo hayas cambiado no hayas modificado la contraseña sino esa contraseña está ahí ese usuario y contraseña está ahí y si un caso no recuerdas pero si debes tener el número de reclamo para que puedas solicitar que te envíen de nuevo los datos de autenticación que son los datos de acceso que te envían te envían los datos de usuario y contraseña si en el caso que no te recuerdes yo lo hice hoy así porque no me acordé la verdad y ya pude ingresar y verificar así que pero si quieren ingresar y solamente verificar cuanto van a recibir también pueden hacerlo y no hacen nada no hacen nada más solo ingresan les sale una ventanita con los datos con una información ahí de los valores a recibir y ya pueden salir cerrar sesión nada más no les permite hacer nada más lo único que les permite es actualizar datos de pago y de contacto eso mis amigos y esperemos nuevas indicaciones eso sería todo mis amigos Dios les bendiga y hasta un próximo video informando más sobre el proceso de cómo hacer el reclamo por segunda vez de las inversiones en Telex Free Dios les bendiga chau 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 chau